Hola, hola, ¿de qué vas? De Kakashi ¿De? De Kakashi Ah, muy bien Gracias Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde la decimocuarta edición del Comi y el Manga Aquí en Castilla y León Desde Valladolid Acompañadme en esta aventura Vamos para allá, amigos ¿Qué vas? Telsa de Frozen Ah, muy bien, genial Estás genial Gracias a ti, hasta luego Hola, perdonad, ¿de qué vais? De Nekopara De Nekopara ¿De? De Nekopara Ah, muy bien ¿Y vosotras? Yo de Reim de Recero Muy bien Hola, perdona, ¿de qué vas? Yo voy de Itinerua, que es un Pokémon que también aparece en el Spars Gracias, ¿de Nekopara? ¡Suscríbete! 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 La guerra de las Galaxias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí tenemos cromos. Muñequitos de Pokémon. Marajas. Bueno, y estos son barajas también. Estos son barajas, ¿verdad? Sí. Un barajas, ¿verdad? Gracias. 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 por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. nos vemos en los próximos vídeos.